Chona, ¿qué fue eso? Inés atracando en el muelle de Alinaga. Chona, los pollos que compraste eran una mierda. Eran chiquititos. Que no, ¿qué dices? Que eran enormes. Ah, y no eran de colores. Claro que no eran de colores, Inés. Pues entonces me comí los periquitos. ¿Cómo? Oh, Luisa, abrí la jaula y metí la mano. A ver, a ver, cerebro de merluza anémica. ¿Por qué pensabas tú que los pollos asados los meto en una jaula? ¿Para que no se escaparan? Yo qué sé, Chona. También atas el lomo de cerdo para meterlo en el horno y el cochino no vaya a ninguna parte. Ay, eres una plaga, Inés. Tienes más peligro con cualquier cosa viva. Chona, ¿yo qué culpa tengo? Es que soy de mucho comer. ¿Y de poco pensar? Oh, no se me va a dar bien todo. Hombre, mira que en este digo una cosita. Yo creo que deberías adelgazar un poco. Luisa, el médico me mandó a que estuviera al monte dos veces al día para que adelgazara 20 kilos por lo menos. Llevo un mes haciéndolo. ¿Y no has adelgazado nada? Yo no, pero la burra se ha quedado en los huesos. ¿Has estado subiendo al monte montado la burra, Inés? Al final ya no, porque me veía y se echaba a correr. ¡Se compré! Últimamente he estado cogiendo el coche de Chona. O sea, que tú rompiste el coche. Chona, es que yo no puedo caminar. Cuando subo cuesta, me da un dolor aquí. Ese es el talón de Aquiles. Pues me duele como si fuera mío. Oye, Ginés, di una cosa. ¿Es verdad que estás otra vez con Chonita? Sí, Luisa. El ruso se fue para su pueblo y ya no volvió. Y yo y Chonita hicimos la paz. ¿Chonita y yo? Tú también estabas peleada con ella. O sea que ahora todo es como antes. Como antes no, Luisa. Mejor que antes. ¿Sí? Mira. ¿Qué? Antes yo... Los viernes y los sábados. Con Chonita, quiero decir. Porque yo solo casi todos los días. ¿Y ahora? Ahora no tengo tiempo para hacerlo yo solo. No sé si me entiendes. Ay, creo que voy a vomitar. Mira. El otro día la dejé dormida del esfuerzo, ¿eh? Ya no podía más. Bueno, ya está. Ya está, Ginés. Creo que ya es suficiente. No, la tengo tan agotada que me mandó que fuera a la farmacia para comprarle Potenciator. Ginés, Ginés. Vete a la farmacia donde te dé la gana. Pero no quiero que cuentes más cosas verdes. Chona, pues antes estuve contando los periquitos. ¡Lárgate ya! Es que... ¡Qué bu... ¡Se burló! ¡Gracias! ¡Oh! Bueno... ¡Tengo el estómago revuerto! Bueno, vale. Pero bueno, por lo menos hicieron la pase. ¡Ay, Dios mío! Agárrate que viene la segunda parte. ¡Hola, Chonita! ¡Chonita, Chonita, Chonita! Oye, que Ginés ya nos contó que están de nuevo juntos. Sí, sí, estoy tan contenta. Sí, se te ve contenta, sí. Es que yo la alegría la llevo por dentro. Por dentro. Muy dentro. Tan adentro que ni se ve. Oye, pues chica, la verdad es que me sorprende, Chonita, que estés así. Porque es que Ginés hace un momento nos contó que todos les iban muy bien. Claro. Sí, sí, sí. No va muy bien. Estoy tan contenta que me dan ganitas de ponerme a cantar. No saben todas las vecinas. Por la pared se entera. Que me acuesto, que me acuesto con mi gine, pero los bueyes no suenan. Ay, y es que los bueyes, y es que los bueyes del zumi, ay, 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 ¡No suena! ¿Pero qué te pasa, Chonita? Que con Ginés se lo dice que ya no es lo mismo, que en la camita. ¿Me sabe a poco? Pues él va diciendo, parece que lo oyes hablar. Y parece que se ganó la medalla de oro en las olimpiadas del catre. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Boris era mucho Boris. Ese hombre ruso era un huracán en la cama. Y Ginés no llega ni a Rocío Mañanero. ¡Ay, Dios mío! Pues él va diciendo que te agotó tanto que te quedaste dormida. Cuñada, no me quedé dormida después. ¡Que fue durante! Pero, pero si se fue a la farmacia, porque dice que necesitas una cosa que se llama potenciator o algo así. Sí, 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 la necesito, pero para él. Y gracias por todo. Lo dice, ¿qué? Ginés no da la callita, mi niña. Que no, no me espera ningún momento, porque esa es la verdad. Mira, si el ruso era un pura sangre, este es el pequeño poni del arco iris. Esto es así. Esto es así. Sí, mira. Ni mira ni remira, cuñada, por favor, que te estoy diciendo que no me llena, que se me queda la mitad, que me sabe a poco. A ver, que yo no pido que sea como Boris, porque ese hombre era un portento del otro mundo. No, mira, ya está, aquí lo dejo. De esta boquita no va a salir nada más, fuera. Menos mal, porque un segundo más y al Inés lo tiene que ingresar. Yo no quería decir estas cositas, por lo menos delante de ti. Juanita, todo eso que estabas diciendo son verdanes. Pues mira, sí, Inés, son verdanes y gracias por todo. Entonces, yo no doy la talla. Sí das la talla, pero una tallita pequeña. Es que, Borisito, me malacostumbró. Chacho, no me lo puedo creer, ¿eh? ¿Y este problema ahora? Vamos a ver, Ginés, estate tranquilito, tú no te agites, mi niño, que todo tiene solución. Yo creo que lo que ustedes deberían hacer es ir a hablar con un especialista. ¿Un especialista? ¿Para que lo doblen las escenas de cama? ¿Ya quisieras tú? No, no, con un terapeuta, con un terapeuta que les ayude a resolver el problema que tienen. Además, que chequen el pueblo, hay uno muy bueno. Pues mira, pues mira, me parece una buena idea, ¿eh? Tenemos que superar esto. Sí. Súperalo tú, que eres la que te lo pasas mal. Yo me lo paso tan bien como siempre. Inés, no seas animal y haz lo que te están diciendo. Que te estás jugando muchas cosas. Mira, por... Tu reputación, por ejemplo. Por mí, de acuerdo. Vale, yo voy. Mira, Jonita, no quiero que nadie ponga en duda mi virilidad. A ver, yo no la pongo en duda, Ginés, pero es que la cola del supermercado se mueve más rápido que tú. Quiero que quede por escrito que Ginés es un hombre viril. ¿Cómo se escribe viril? Con uno o dos testículos, depende. Bueno, pues vámonos a ver si encontramos a ese terapeuta y nos ayuda un poquito. Ginés, vamos para dentro. Y gracias por tanto... Venga. Venga. Te acompañamos. Gracias.